No me atrevo a hacer juicio, pero le estoy diciendo a ustedes como pedagogo lo que he visto en la prensa, que hay gente que dice que está medio relajando lo que es el discurso presidencial y que llegará un momento que él le va a anunciar, que va a hablar y la gente lo va a coger así. Más él que no tiene un rostro chavacano, o sea un rostro de gente media formal, parece que lo que le están aconsejando que hagan los discursos medio parado, medio así, como el que no esté en eso, como el que esté en un baño, así tranquilamente. No me atrevo a hacer juicio, después yo me voy a, lo estoy analizando a ver qué tanto es favorable o no favorable el estilo que Luis Abinader está vendiendo en su discurso o en su pequeño y corto discurso. En este pequeño y corto discurso hay dos cosas que sí pueden durar una hora analizándolo. Oigan bien, en un discurso de cinco, no creo que llegara a cinco minutos, habló que él va a donar su sueldo a una institución. El otro concepto de bastante que ha causado un revuelo es que le va a tumbar al barrilito un 50% de lo que se le entrega al Congreso. Vámonos primero al asunto de que va a donar. Hay que tener cuidado. Y lo que voy a decir no es un problema semántico, no es un problema de formalidades, de lenguaje, de esto, no, no, no. La primera parte de que él va a donar ha encontrado un paquete de gente felicitando a Luis por la actitud desprendida de él donar el sueldo de él. Miren, señores, una de las cosas que ha hecho una desgracia de este país es la llamada ayuda de los políticos, de los gobiernos a la gente. No hay cosa más humillante que ayudar. El ayudar es un problema inventado por el hombre. Pero la solidaridad es parte de lo que es ser humano. Luis va a ayudar donando su sueldo. Me gustaría más el término de solidaridad porque este país lo han podrido de vender la imagen que yo te ayudo. El ayudar recibe, el que recibe, recibe una ayuda. El que da está ayudando a él mismo porque en este país el político que da, que ayuda, hay que regresarle lo que da. Ahora, el político, hay gente que si te dan algo, yo recuerdo a una amiga mía cuando los Dominican York en los años 84, 80, en la década del 80, cuando llegaron con todos los poderes y con la cultura de regalar, de dar, por un beso, daban cualquier cosa. Por un beso. Yo recuerdo una amiga que me dijo, hay un Dominican York que me ofreció una Yamaha, de las últimas Yamaha. Y yo me pregunto, Manolo, ¿tú crees que me la estás regalando? ¿O tú crees que de luego me va a cobrar la Yamaha y me lo va a cobrar con, usted sabe, con la oreja, con el hoyito de la oreja? Digo, claro que sí. Ah, entonces, pendejamente, ¿te va a dar una Yamaha? Entonces, en política, es regalando una Yamaha que está Luis Sabinader. Si él quiere, que no lo diga. Si él quiere, todos los meses, todos los meses, si él quiere, todos los meses, puede entregarlo y hacer con su cheque. Pero esto de usted decirlo es un discurso, es agregarle una vaina más de que yo soy tan buena gente que no voy a recibir mi suegro, sino que voy a ayudar. No voy a ser solidario con la gente, voy a ayudarlo. Entonces, él está invirtiendo en una publicidad que le puede servir muy bien para la reelección. Él es tan bueno, tan bueno, que regala su sueldo. Este país no necesita esa pendejada de que se siga creando la cultura de ayudar, de... puede ser solidario. Yo digo, Franklin Romero ha regalado más de 50 cajas de muertos. Habría que ver si es una ayuda o una solidaridad. Si es solidaridad, eso aplauso, esto está bien. La solidaridad es un problema humano que hasta obedece a una naturaleza de lo que viene el ser humano, que viene a ser solidario, porque eso es lo que indica las cosas sagradas como la Biblia, el mensaje de Dios. Dios nos pide que tú ayudes, que seas solidario con el ser humano. Déjame ayudar a fulano. No, no, déjame ser solidario con fulano. Si hay algo que yo no quisiera en la vida, ¿por qué no me gustan los telemaratones? Porque en los telemaratones la gente ayuda. Y en los telemaratones la gente lo que debe hacer es solidario con ese que está enfermo, que están haciendo una actividad para que se sean solidarios por haberse ganado él en esta sociedad, de que se le respete, de que se le ayude, perdón, de que sea solidario. Mire hasta dónde llega la cultura que se me chapotea el término de ayuda, porque es que está tan dentro de nosotros que esto de ayudar hay que romper. O sea, que Abinader, usted va a ser solidario con su sueldo, haga lo que usted quiera con su sueldo, pero no ayude, que este país se ha jodido porque los políticos ayudan, pero al final hay que darle la relación. Yo recuerdo siempre una canción que había en México que decía la gente cree que soy buena gente con la gallina porque le echo maíz, pero la gallina tiene que devolverme huevo y darme pollito. O sea, que en ese caso, eso es una ayuda. Yo ayudo a la gallina a echarle maíz, pero la gallina tiene que ayudarme para poner los huevos y yo comer huevo.